Samo, el ex integrante de Camila, habló con nuestras cámaras de su nuevo proyecto, pero esto no es lo más importante. Habla de la discriminación que tuvo porque, claro, no es rubio y de ojos claros como William Levy. Por eso tuvo mucha discriminación. Véanlo. Seguiré siendo Samo de Camila y ojalá que la vida nos vuelva a juntar en algún momento y podamos hacer música juntos y podamos compartir ese mismo sentimiento con el público porque creo que Camila nació de una manera tan mágica que sería maravilloso que se volviera a repetir. Pero estoy viviendo un momento y una etapa de mi vida en la que estoy apostando por el amor propio. Me siento feliz, me siento pleno, con muchas ganas de compartir cosas. Tiene mucha fuerza el disco. Canciones que sí tocan el desamor de una manera muy cruda. Pero tiene montones de amor propio. Inevitable es una canción que tiene mucha fuerza y que la dedico a esos momentos en los que me cerraron las puertas en esta carrera. ¿En algún momento de tu carrera o antes todavía de comenzar tu carrera llegaste a su final discriminación? Hace algunos años, cuando llegué a la Ciudad de México, estábamos viviendo una etapa en la carrera en la que el que estaba frente a una cámara, que estaba cantando, tenía que ser de dos metros, ojos azules y cuerpo de gimnasio. Entonces no tenía la oportunidad tal vez, porque no era el niño bonito, no podía cantar y no tenía un escenario, no podía tener un micrófono ni tenía la oportunidad de cantar, de expresarme como artista. Creo que ese ha sido como el punto que he sufrido discriminación. Pero todo tiene su tiempo y hoy estoy aquí. No me arrepiento de haber vivido esos momentos porque me fueron construyendo. Y lo que me falta por aprender y los retos todavía que faltan por enfrentar, están en el camino. Y estoy preparado. ¿Sabes cuál es la regla de oro de la industria, Orieta? ¿Cuál? Nunca abandones un éxito. Y no entienden en la industria que abandonar un éxito es peligrosísimo porque dejan algo que... Cuesta tanto que funcione algo. Separan cosas que funcionan. ¿Tú crees que este chiquito va a funcionar? ¿Le va a pasar lo mismo que a Cristian Chávez? Porque acuérdate que todavía estamos, lamentablemente, en una... Los latinos somos todavía prejuiciosos. Lo que pasa es que también la cuestión de Revedera era distinto. Ellos eran como medios talentos juntos formando un gran shock en los jóvenes. Ahora, este muchacho en particular tiene una voz, señores, que hay que... Pero la magia de Camila es lo mismo que Ángel de Sun by Four. Sun by Four. Sun by Four. Bueno, pero la canción de este muchacho está muy pegada. Así que puede ser una excepción. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Generalmente, esas separaciones así de la nada no funcionan. ¿Por qué Maná nunca se separó? Los Rolistón nunca se separaron. Y todos los grupos que se separaron, como la ley. Mira, Beto Cuevas nunca más pudo hacer un hit. Bueno, esperemos que este muchacho siga con su garrera porque la verdad que es muy bueno en lo que hace. Los egos. Los egos.